Bueno, nos vamos a la zona de Avenida Libertad al 300, otro robo que queda registrado por cámaras de videovigilancia barrial. Sí, son robos de vehículos que nosotros repasamos y que tiene que ver con una serie de robos de autos. Estos son algunos casos que les hemos mostrado anteriormente en la zona del Politécnico, las ascencias de la Facultad de Ingeniería también, y ha habido nuevos casos. Este es otro, que se repite, esta camioneta que ha sido sustraída, como decíamos, en la zona de Avenida Libertad al 300. Y bueno, la desesperación que esto genera para los propietarios, el hecho de haberse quedado sin el rodado. Una camioneta que fue robada, sustraída durante esta jornada. Sí, y a la mañana, en plena luz del día, en pleno centro, a 300 metros del monumento, aquí muy cerquita de Teleferrosario, del canal, hablamos con el propietario, con la víctima del robo. Cerca de las 8 de la mañana, me dirigía al centro para hacer unos trámites, y bueno, estaciono en la chata acá, como verán, y me fui. Cuando terminé eso de las 3 horas, más o menos, verán pasado, vengo a buscarla y me encuentro que no estaba. Y cada, aquí en Avenida Libertad, al 300. Al 300, sí, y San Juan, sí. Fue importante para vos, ¿no? Es esta camioneta porque sabemos que es tu herramienta de trabajo. Sí, 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 es una herramienta de trabajo que me costó comprarla, y bueno, y estos malvivientes me la llevaron. ¿Algún detalle o alguna particularidad que tenga esta camioneta para que, bueno, se pueda identificar más rápido? Sí, sí, tiene detalle de pintura, tiene un choque en el capot y en el guardabarro izquierdo delantero.